El Argelardo pues despidiendo a una amiga, a una hermana también, ¿no? Así es, así es, hasta aquí estamos. Desde anoche estamos aquí con ella. Afortunadamente tuvimos tiempo de despedirnos de ella en su momento y de desearle un buen viaje, que eso es lo que hay que hacer con los amigos. Porque cuando ya no es tiempo de estar en la tierra, es momento de irse y que se vayan con todo el cariño que pudimos haber tenido durante tantos años. Toda una vida de amistad, juntos se conocieron y mantuvieron una familia, que es lo que son. Sí, así fue desde Cachún, que fue cuando nos conocimos. Pues sí, nos hicimos muy, muy amigos, muy, muy entrañables. Y estuve presente en sus tres matrimonios, me fui de luna de miel con ella en su primer matrimonio. ¿Cómo? Así, claro. Su marido, ella y yo nos fuimos de luna de miel. Este, entonces son muchos recuerdos. Esa gran temporada del diluvio que viene con ella, que nos casábamos todos los días. Tantos recuerdos que los guardo mucho en el corazón. Anoche me dormía riéndome, porque así es como yo quiero recordar a mis amigos riéndome. Y aparte, como lo dice Gerardo, algo que es increíble es que es parte de la cultura, de los escenarios, de la televisión, del teatro. Y ya en esta última etapa, hasta de las redes sociales. Una mujer incansable, bailarina, cantante, actriz, deja un gran legado en ese sentido. Una mujer que luchó contra todo y contra todos. Pero sabemos muchas veces que la vida, la enfermedad, nos lleva. Pero estamos aquí para recordarla. Gran ser humano. ¿Qué aprendizaje de vida le deja en lo personal? La fuerza, básicamente la fuerza que esta mujer tenía. Porque como dice Pilar, yo creo que incluso siempre he creído que las mujeres son más fuertes. Y con Rosa yo lo comprobé, porque fueron muchos años y nunca tiró la toalla de luchar contra una enfermedad, contra otra, contra otra, contra otra, hasta que ya ganó el cáncer. Pero esa fortaleza, porque como estuviera, que no se pudiera mover o no pudiera caminar, siempre se estaba riendo, siempre tenía algo chistoso que decir, alguna broma que hacer. Entonces eso es algo que es totalmente invaluable en un ser humano. Nos decía Pepe Magaña que ya hay una prepa en el cielo también. Sí, lo que están diciendo. Pues espérenme, yo todavía no voy. Yo apenas voy en esa primaria. Me ha agradado Pepe que tienen planeado hacer un proyecto para homenajear a todo lo que fue Cachu Cachundarrá. Pues mira, siempre estamos hablando de eso. No es fácil. Todas las personalidades eran difíciles. Bueno, fuertes. Y ahora ya son muchos que se han ido y pues a ver, a ver qué puede pasar más adelante. Ojalá, porque la gente lo recuerda con mucho cariño. Y también lo que compartiste con ella, la parte de Gallola, todos los proyectos de alguna manera llevando temas fuertes con Lupita que, perdón, con Rosita, que justamente se involucraba en eso, ¿no? Le gustaba esa parte de una sociedad justa. Rosita tenía algo, era muy combativa. Era una mujer muy empoderada, ¿por qué? Porque a ella le tocó picar piedra. A Rosa le tocó en muchos momentos y no era algo que ella estuviera diciendo todo el tiempo, pero le tocó ser de esas mujeres que abrieron camino con su personalidad, con su tesón, con su disciplina en el mundo del espectáculo. De estas nuevas generaciones, ¿no? Somos esta generación que ya tenemos tantos, ¿no? Pero que son gracias a personalidades como Rosa, ¿no? Con esa disciplina, con ese amor a la escena, al espectáculo, sí, Rosa abrió el camino para las nuevas generaciones, indudablemente. Tan disciplinada que incluso nos comentaban ayer que se llegó a presentar en su monólogo con hemorragias. Sí, 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 totalmente, con muchas cuestiones mal de salud, pero ella estaba totalmente feliz de poder subir a un escenario, poder contar su historia como ella lo quiso contar, que se llamaba Me duele pero me río. Entonces, eso le daba vida, definitivamente le daba vida, porque es lo que nos pasa a nosotros, nos vemos en un escenario y se nos olvida todo. Ya bajando te aparecen todos los achaques, pero mientras estás arriba, hace rato decían de Lupita Sandoval que en Baselina subía corriendo las escaleras, dicotecaria. Pero es lo que hace el escenario con nosotros. Y a Rosa se lo hacía, ¿no? A Rosa se lo hacía. Por eso se armó su espectáculo. Por eso ella lo hizo. Claro, cuando estaba, que se sintió que ella no se podía mover y que estaba muy mal de la artritis, ella llegó un día y a mí me dijo, Pilar, quiero ser un monólogo, quiero que tenga estas características. Y le decía, Rosa, pero primero recupérate. Y me dijo, esa es la medicina, Pilar. Esa es la única manera en la que yo voy a aguantar más años en esta vida. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Y nos vamos a la misa. Sí. Gracias, chicos. A ustedes.